Hola, aquí estamos en la Estación Príncipe Pío, que hay una manifestación contra la homofobia en la educación, porque ha habido un montón de ataques homófobos y transfobos. Estamos intentando buscar dónde coño es la manifestación, o dónde polla es la manifestación mejor, y no lo vemos por ahora. Así que a ver, aquí desde luego el sitio muy indicado en un centro comercial no es día. A ver si conseguimos encontrar el lugar donde va a ser y vemos alguna pancarta o algo en todo esto, porque por aquí lo que vemos son mucha quedada de amigos en viernes, parejitas y el mundo hetero. Aunque parezca mentira, yo soy Shangai Lili, con esta barba, recién caída de la cama, y vamos a ver dónde puede estar esto. Bueno, ahora seguiremos. Bueno, pues ya hemos llegado y creo que es esta la manifestación. Eso que veis ahí. Vamos a aportar a ver. Voy a poner la gorrita porque hace un poco de fresco. Y toda esta gente. Ahí están los flashes. Y en las escaleras. Estamos manifestándonos muy calladitos, pero estamos manifestándonos. Nada más ni nada menos. A ver si vemos a alguien. Manifestación contra las... Ahí va a estar. Con la diferencia. Gracias. A ver si vemos alguna cara conocida. A ver si vemos alguna cara conocida. No vemos a Boti. Ni a Cerolo. Ni a Carlita. ¿Cuánto lleváis aquí? De las ocho y algo. De las ocho y algo. De las ocho y algo. ¿Qué tal? Boti, ¿lo has visto? No, no lo he visto. Únicamente tienes a Juan Juan. Y ahora aquí vemos. Y a poco más. Bueno, eso se está grabando, no es foto. No es foto, es vídeo. Por eso te digo que eleven la voz porque no se oye nada. Pero bueno. Pero se ha visto genial. Y te decía. ¿Y sabes si va a haber algún acto o algo? Pues creo que se acaba aquí ya, vamos. Creo que ya, lo que se hace ahora ya. ¿Que habéis venido andando desde algún sitio? Me he venido un metro, claro. ¿Es que ha habido una marcha ahora? Me he posteado aquí, me he posteado aquí todo. Ah, vale. Me he posteado aquí, se ha leído el manifiesto, se ha hecho un poco de fotos y tal. ¿Ha salido el manifiesto ya? Sí, ya ha salido el manifiesto. ¿Quién lo ha leído? ¿Lo sabes? Lo han leído, lo han leído. El chico de Alberto, lo que se llama. Ah, el chico de... ¿Arnaldo? No, Alberto. Genial. Cuando me ha leído manifiesto, el chico de Alcán agredido. ¿De? El chico de Alcán agredido. Ah, ¿de la piscina? No sé cómo se llama. No, de la piscina no. Otro... Ah, vale. Al que le dieron aquí ha leído también una especie como de manifiesto. Ya, genial, gracias. Bueno, pues así de silenciosa y pacífica es. No se más ha enterado de que a un chico con su novio le dieron una paliza aquí y lo dejaron en coma. Yo no había enterado personalmente, lo siento mucho y por eso es la manifestación aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!